¿Cómo decirte yo lo mucho que yo te extraño? ¿Cómo hablarte yo si ya no estás escuchando? ¿Cómo decirte yo que sin ella no vuelto? Quiero gritarlo yo, que siempre veo te amado. ¿Cómo poderlo yo? ¿Cómo tocar ahora tus manos? ¿Cómo sacarte yo si mi corazón te has llevado? ¿Cómo decirte yo que sin ella no vuelto? Y me arrepiento yo, si pude haberte más dado. ¿Cómo decirte yo? ¿Cómo decirte yo que sin ella no vuelto? Quiero gritarlo yo, que siempre veo te amado. Lo que nos sucedió, nadie podrá ya borrarlo. Y siento yo dolor por no haber dicho que te amo. ¿Cómo decirte yo si ya no estás escuchando? ¿Cómo decirte yo? Gracias por ver el video